Y sean bienvenidos a Afición Escarlada, antes de comenzar no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca, ahora si comenzamos Luis Abram, sueño de Toluca y América de 9 millones El defensa peruano Luis Abram, elemento que juega con el Vélez de Starsfield, es un sueño que desean las Águilas de la América y los Diablos Rojos del Toluca A pesar de que las Águilas de la América se han mantenido con el discurso de que ahora no están buscando refuerzos La realidad es que con la salida del mediocampista ecuatoriano Renato Ibarra les quedaría la vida libre para incorporar un elemento extranjero Algo que se encuentran contemplando seriamente y un deseo que tienen es el del defensa peruano de 24 años Luis Abram, elemento que juega con el Vélez de Starsfield de Argentina Y es que de acuerdo con el portal MedioTiempo, a través de su columna de toque filtrado, de nueva cuenta como lo hicieron apenas en diciembre del 2019 han estado sondeando al defensa Inca Si bien la directiva del Vélez, particularmente el presente Sergio Rapizarda, negó cualquier aproximación La realidad es que además de las Águilas, el cuadro de los Diablos Rojos del Toluca están interesados en el futbolista sudamericano El problema principal para los Azulcremas y Diablos es que el central tiene gran interés del fútbol de Europa Donde equipos como Galatzaray de Turquía y el Bologna de Italia en primera distancia han presentado ya ofertas formales por el jugador Mientras que otros equipos de la Liga de España como Getafe y Real Betis también lo tienen en su agenda El principal problema para los equipos de la Liga MX es que Vélez ha rechazado ofertas de 3.5 millones de dólares Por otro lado, su cláusula es de 9 millones de dólares Pero se habla de que el club estaría dispuesto a venderlo por 8 millones de dólares Si las negociaciones se dan por buenos términos Abraham, que ha sonado dentro del futbol mexicano en los últimos meses podría llegar a Europa Pues la realidad dicta que su camino está más cerca del viejo continente que la Liga MX Pero el Vélez no está cerrado a negociaciones dentro de la Liga MX Pero el Vélez no está cerrado a negociaciones dentro de la Liga MX Pero el Vélez no está cerrado a negociaciones dentro de la Liga MX Pero el Vélez no está cerrado a negociaciones dentro de la Liga MX